que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele estamos en ocotal nueva segovia y prácticamente este vídeo es una actualización de uno que hicimos hace dos años qué oferta turística te ofrece esta ciudad de ocotal si hay nuevas propuestas para venir a visitar ocotal y hacer buen turismo si hay nuevos negocios atractivos que puedan enamorar a esas personas que visiten esta ciudad hoy lo vamos a descubrir espero de que estén listos mis chatele empezamos los dos lugares fundamentales y principales a visitar ocotal eso siempre se los voy a mencionar son el parque central y su hermosa iglesia la parroquia nuestra señora de la asunción y además de decirles de que el centro de la ciudad es lo único colonial que usted va a ver aquí en ocotal y si hay que sentirnos orgullosos de estos espacios tanto como el parque y la iglesia son esos sitios donde ve de que ocotal es una ciudad aunque pequeña pero muy acogedora bueno nuestra próxima parada es el monumento san francisco de aquí de la ciudad de ocotal está construido en honor a san francisco de asís y según la escritura que está en dicho monumento trae la fecha de 1945 quiero creer que en esa fecha fue que se construyó o se inició a construir quiero comentarles que este monumento en realidad no es tan visitado aquí en la ciudad de ocotal porque no hay bancas donde sentarse no hay un kiosco donde puedas comprar algo y disfrutarlo acá pero eso sí tiene las mejores vistas que puedes encontrar aquí en ocotal creo que las comparte con la casa hacienda es un sitio que tiene bastante historia es un sitio que vale la pena venirlo a visitar vale la pena venirse a dar una vuelta porque queda muy cerca queda a casi 300 metros del parque central así que tiene que venir a visitar este monumento chatele bueno chatele ahora estamos en el parque boscoso y el mamaría antunes esto queda frente a la policía nacional en el barrio monseñor madrigal es un parquecito chiquito y está bien cuidado o sea yo no sabía que existía este parque no sabía que se llamaba y el mamaría antunes a veces miraba un kiosco pero no sabía que era un parquecito en realidad está bien cuidado pero creo que es que prácticamente casi nadie lo visita un parquecito que te sirve para venirte a relajar es un parquecito que hostil la querés pasar tranquilo aquí lo puedes venir a hacer si quieres estudiar si quieres estar si si quieres un ambiente súper tranquilo está este parque me gusta mucho que es muy fresco vean la cantidad de árboles es un parque muy fresco sombra aire rico y lo mejor es que es tranquilo bueno chatele ahora estamos en un lugar que siempre les voy a recomendar cuando ustedes vengan a la ciudad de ocotal y es la gruta guadalupe y es que de esos lugares que son muy religiosos pero también te puedes llevar de esas vistas encantadoras que tiene la ciudad de ocotal desde este lugar al igual que el monumento san francisco puede ver cierta parte de la ciudad de ocotal desde esta gruta también puedes contemplar la bella imagen de la virgen de guadalupe que se encuentra al tope de dicho monumento también tenemos la vista de la parroquia san agustín aquí a unos 50 metros está cerquita a la parroquia y podemos ver la cúpula de la iglesia desde acá full 4k cosas que siempre lo he dicho de la gruta siempre me gustaría que tuviera un kiosco para poder venir a degustar algo porque venir a un lugar bonito y encantador y no hay una bebida no hay nada para comer son de las cosas que le faltan a esta gruta pero es un lugar muy hermoso bien cuidado sus plantas sus flores usted siempre lo va a ver florecido usted siempre lo va a ver hermoso porque si la gruta es uno de los lugares que siempre tienes que venir a visitar cuando esté acá en la ciudad de ocotal bueno ya te leía para finalizar este vídeo quiero decirles de que si en ocotal hay muchos lugares lugares de entretenimiento lugares donde puede salir en la noche hay ciertos restaurantes hay ciertos cafetines pero no a la gran cantidad que puedes ver tanto en somoto como en jalapa que son dos ciudades que económicamente si se han desarrollado mucho o esta ciudad de ocotal siga creciendo porque está bonita está bella tiene sus tres o cuatro lugares que si tienes que visitar pero nos falta crecer mucho a la par de otras ciudades grandes como estelín matagalpas y notegas bueno chateles y este ha sido el vídeo del día de hoy desde la bella ciudad ocotal espero de que les haya gustado espero sus comentarios acerca de todos estos sitios de ocotal y que me recomiendan ustedes acá en nueva segovia o en toda nicaragua ir a visitar ir a documentar para que sigamos compartiendo con todos los chateles y chatelas de acá de este canal de axel así que nos vemos la próxima mis chateles esperando de que vengan a visitar esta bella ciudad de ocotal acá en el norte de nicaragua y 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 Gracias.